Todos sabemos que realizar actividad física es fundamental para mantener un estado de salud adecuado y esto nos ayuda a prevenir diferentes enfermedades, así como envejecer de manera exitosa. Generalmente se tocan temas sobre ejercicio cardiovascular, pero pocas veces se habla de la importancia del ejercicio de fuerza o el entrenamiento de fuerza y su efecto sobre la salud. Eso es justamente lo que vamos a platicar en el episodio de hoy con el Dr. Carlos Balsalobo. Carlos, además, ha desarrollado aplicaciones para teléfono celular que permiten una medición muy precisa de diferentes parámetros asociados al entrenamiento de fuerza. Esto puede ser demasiado útil para aquellos que quieren mejorar su progreso o también para profesionistas del mundo del fitness para que lleven registros mucho más precisos y objetivos del desarrollo o del progreso de sus clientes. Los invito a ver la entrevista con Carlos. No sin antes recordarles, antes de que se les olvide, suscribirse al canal para que se enteren de todo lo que sucede y darle a la campanita para que les avise. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Insights, una serie web sobre ciencia, salud y bienestar donde platicamos con expertos reconocidos a nivel mundial en diferentes temas. El día de hoy estoy muy contento de que nos acompañe el Dr. Carlos Balsalobre, quien es investigador en ciencias del deporte de la Universidad Autónoma de Madrid. Sus principales intereses son el rendimiento físico, el entrenamiento y la evaluación de la fuerza y las nuevas tecnologías. Carlos tiene un doctorado y dos másters en alto rendimiento deportivo y es autor de varios artículos científicos en revistas de alto impacto. Es también desarrollador de apps para iOS, creador de MyJumpLab, una suite de nueve apps científicamente validadas para medir el rendimiento y con cientos de miles de descargas en todo el mundo. Ha trabajado como asesor en deporte de élite con equipos NBA y corredores de alto nivel, entre otros. Por último, da ponencias sobre rendimiento deportivo, entrenamiento y evaluación de la fuerza y nuevas tecnologías. Ha dado múltiples ponencias en másters, simposios y congresos internacionales, así como en eventos privados de España, Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos. Además, es el autor principal de Entrenamiento de Fuerza, Nuevas Perspectivas Metodológicas, el primer libro multimedia interactivo en español en el área de ciencias del deporte. Así que, Carlos, pues bienvenido. Muchísimas gracias por haber aceptado. Nada, todo un placer. Gracias a ti por la invitación. Excelente, Carlos. Oye, pues, digo, cuando me encuentro con científicos de un área completamente distinta a la que yo estoy, bueno, no es completamente distinta, pero de la que sí de plano sé mucho menos, pues me dan ganas como de empezar a preguntar todo. Entonces, en este caso dije, bueno, sé que uno de tus temas de interés muy particulares es el Entrenamiento de Fuerza. Sí. Quisiera que, pues bueno, en este poco tiempo nos platicara un poco sobre ello y cuál es su relevancia, sobre todo en temas de salud en general. Perfecto, vale. Yo creo que la gente tiende a ver el entrenamiento, cualquier tipo de entrenamiento como si siguiera un solo objetivo a veces, ¿no? Mejora resistencia, fuerza o hipertrofia, cuando en realidad son como que todos componentes, a lo mejor en diferentes niveles. Es de actividad física. Entonces, ¿el entrenamiento de fuerza a qué nos referimos exactamente? Pues fundamentalmente cuando nos referimos a entrenamiento de fuerza, nos referimos a tipos de entrenamiento que, digamos, requieren de un grado de esfuerzo muscular realizado de manera intermitente, con generalmente pocas repeticiones y con un grado de esfuerzo generalmente elevado. Es, digamos, lo que podría diferenciarse o el rango opuesto a lo que llamamos generalmente entrenamiento de resistencia, que sería aquel entrenamiento continuo que haces durante, pues como digo, sin interrupción, durante un periodo de tiempo prolongado, pues como salir a correr, salir a montar en bici, etc. Mientras que por entrenamiento de fuerza nos referimos a todas aquellas actividades pues que haces de manera intervalada, intercalada con descansos, esfuerzos más grandes, pues hacerte una serie de dominadas en un parque o de flexiones en el suelo o levantamientos de pesas, sentadillas, todo este tipo de esfuerzos es lo que entrarían dentro de ese paraguas que podemos denominar entrenamiento de fuerza. Ok. Entiendo que entonces, si pensáramos como en un continuo, entre resistencia, fuerza, ahí como lo definitorio es como esta interacción entre carga o esfuerzo y el tiempo en el que lo sostienes. Exacto. Eso es. Tiene todo que ver con lo que a veces en entrenamiento deportivo en general llamamos densidad, que sería, digamos, la relación entre la intensidad que haces un determinado esfuerzo y la cantidad de tiempo que estás haciendo ese determinado esfuerzo. Entonces, un entrenamiento muy denso es aquel en el que hay muchos esfuerzos con muy poquita recuperación y entonces eso generalmente es lo que más metemos en ese continuo hacia el ámbito de lo que acabas de decir tú, de la resistencia. Mientras que cuando la densidad es menos grande, pues hay muchos más periodos intercalados entre el esfuerzo muscular producido y el descanso, pues es lo que denominamos más hacia la fuerza. Mira, por ejemplo, en un clásico entrenamiento de, yo qué sé, una serie de sentadillas, ¿no? Te pones la barra en la espalda y haces la sentadilla, una serie de, imagínate, 10 repeticiones, 10 sentadillas, pues típicamente cuando haces eso, a lo mejor estás 30 o 40 segundos haciendo el esfuerzo y luego descansas dos minutos hasta que vuelves a hacer otros 30 o 40 segundos. Entonces, es como digo, es un tipo de esfuerzo corto de una mayor intensidad y que por su propia naturaleza sería imposible que tú pudieras hacer durante media hora sostenida. Por eso requiere un mayor alto nivel de trabajo de la propia musculatura, de trabajo del propio sistema nervioso central y es un entrenamiento que cada vez se está demostrando que tiene más aplicaciones, no solo en el ámbito de, obviamente, del deporte de fuerza, sino fundamentalmente, de hecho, en el ámbito relacionado con la salud. Claro, porque además, pues pensando igual superpolarizadamente, ¿no? Pues si nos vamos a estos extremos, las rutas metabólicas necesarias para esas activaciones son muy distintas también. Sí, 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 exacto. Generalmente, pues eso, si nos ponemos, como tú dices, desde un punto de vista muy polarizado, por un lado, los deportes de resistencia en los que fundamentalmente los sustratos energéticos son los aeróbicos o los anaeróbicos glucolípticos, pero fundamentalmente los aeróbicos, tanto desde la parte de los hidratos de carbono como de las grasas, serían más hacia el lado de la resistencia, mientras que en el lado del entrenamiento de fuerza es algo fundamentalmente anaeróbico. Claro. Y, bueno, dejando de lado, pues todo lo que implica un entrenamiento de resistencia y sus beneficios para la salud, ¿qué también tiene como beneficio el entrenar, pues, el otro lado del espectro, la parte del metabolismo anaeróbico, el poder aumentar la capacidad de fuerza? Pues, mira, fundamentalmente yo creo que las dos principales ventajas que tiene el entrenamiento de fuerza son que, por un lado, trabaja la funcionalidad y, por otro lado, trabaja la estructura. Entonces, voy a explicar rápidamente a qué me refiero con estos dos conceptos. Cuando me refiero a funcionalidad, me refiero a que trabaja la capacidad del sistema musculoesquelético de producir fuerza. Esto puede parecer muy evidente, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que toda acción, toda acción, no me refiero a toda acción deportiva, sino toda acción de movimiento de la vida, supone o viene producida por unas contracciones musculares, que son las que hacen que se muevan nuestros segmentos. Y para que esas contracciones musculares se produzcan, se tiene que producir una aplicación de fuerza con dichas fibras musculares. Entonces, cuando nosotros vemos cada vez más en investigación que el ejercicio más importante que tienen que hacer, por ejemplo, las personas mayores es el trabajo de fuerza, precisamente es por el hecho de que trabajamos esa funcionalidad del sistema musculoesquelético que, por el efecto de la edad, se va perdiendo. Algo que para ti y para mí y para mucha gente de los que nos estén escuchando es tan obvio y tan sencillo como levantarse de una silla, muchas personas mayores no son capaces de hacerlo. Han perdido esa funcionalidad. Y el entrenamiento de fuerza, por esa capacidad precisamente de ganar musculatura y de ganar fuerza, que es lo que se pierde con la edad, pues mejora esa funcionalidad. Entonces, eso sería el aspecto, el primer aspecto que he comentado, que es lo que he denominado funcionalidad, el ser capaz de ejecutar una función. Luego he hablado de la estructura. Y la estructura me refiero al propio sistema musculoesquelético en sí mismo. Es un desarrollo de la masa muscular, una mejora de la densidad mineral ósea, que se sabe que, en primer lugar, que ayuda a la funcionalidad que he comentado antes. Y, en segundo lugar, que se sabe que a nivel metabólico, el músculo esquelético es un excelente órgano, digamos, que está relacionado con la mejora de numerosísimas enfermedades o síndromes que tiene el ser humano. Por ejemplo, se ha demostrado que mejoras en la masa muscular ayudan a controlar mucho mejor la insulonodependencia en diabéticos tipo 2, reduce enfermedades cardiovasculares. De hecho, tiene efectos también demostrados sobre la cognición, enfermedades como el Alzheimer. En fin, cada vez hay más investigación que demuestra los beneficios sobre la salud del entrenamiento de la fuerza. Nosotros hace como dos años publicamos en el laboratorio, justamente con adultos mayores, cómo el simple hecho de mantenerse con actividad física incidental, es decir, ni siquiera con programas estructurados, pero donde se estén moviendo y mantengan de alguna manera esta actividad muscular relacionada con todo esto, no solo es que dé al lugar a mejor desempeño cognitivo evaluado conductualmente, sino que también todo un perfil de electroencefalograma mucho más parecido a los adultos que tienen un mejor envejecimiento. Entonces, sí tiene ahí como que varios, pues un impacto importante al final. Y como dices, pues si todo lo haces con tus músculos... Cuanto mejor los tengas trabajados y más sanos y más desarrollados. Efectivamente. Ese estigma, yo creo que el problema del entrenamiento de fuerza es que durante muchos años ha tenido mala prensa o al menos se ha asociado demasiado al clásico trabajo de culturista, que solo busca unas ganancias de masa muscular enormes, incluso alejadas un poco de la salud, en el sentido de que muchos culturistas, o la mayoría de los culturistas, están muy asociados también a uso de sustancias dopantes y demás. Entonces, como que ha habido una mala prensa del entrenamiento de fuerza que ha hecho que mucha gente a lo largo de los años pues haya preferido, digamos, otro tipo de actividades que a priori pudieran parecer más saludables. Pero la realidad es que se está demostrando, ya te digo que de hecho el trabajo en culturismo es solo una muy, muy pequeña parte de todo el gran espectro de actividades en las cuales el trabajo de fuerza es útil y beneficioso. Claro. Claro. ¿Y qué tan común es que estoy pensando ahora como en personas que se dediquen a ser entrenadores personales, coaches? ¿Qué tanto se suele tener claro la importancia de esto como componente de cualquier objetivo hacia los clientes de ellos? Pues la verdad es que, como te he comentado antes, digamos que ha ido cambiando la mentalidad hace algunos años, no tantos años. Todavía se tenía esa mentalidad en el sentido de que tú eres entrenador personal y imagínate, te viene una mujer de 60 años y ni se te ocurre mandarle a hacer fuerza, ¿no? Se te ocurre proponerle estiramientos, pilates, natación, las típicas cosas que se suele o que se solía prescribir a este tipo de poblaciones, ¿no? Pero cada vez, y eso, pues no sé, en los cursos en los que doy, en las clases que imparto y en las conferencias que asisto y demás, cada vez veo más implantada la mentalidad de que no importa la población que tengas o con quién vayas a trabajar, tiene que ser un, digamos, un aspecto, un pilar fundamental de todo plan de entrenamiento, el entrenamiento de fuerza. Y cada vez ya te digo que eso, los entrenadores personales lo tienen más claro. Yo personalmente no conozco entrenadores personales que no piensen que el entrenamiento de fuerza debe ser un pilar fundamental de la programación. En la vida cotidiana tú no vives en este, en metabolismo de un tipo o del otro, sino que en realidad tu cuerpo está en un constante ciclo o retroalimentación donde en ocasiones entra una cosa en otra y pues tienes que tener como que todo esto, pues, eficientado. Exacto. Ahora, entrando un poco más en lo que sé que es como tu super tema, que es la parte de desarrollo tecnológico en estas aplicaciones que has desarrollado, valga la redundancia, ¿cómo surge esto? Y además, pues, existiendo, ¿cuál es la importancia precisamente de en un entrenamiento, en una programación, pues, medir y llevar un monitoreo de ello? Pues mira, hay una frase que a mí me gusta mucho, que se achaca a un estadístico, que dice algo así como que no puedes mejorar lo que no puedes medir, ¿no? Es una forma de decir que sin datos objetivos sobre el estado inicial de forma del paciente, del cliente, del deportista, pues no puedes objetivar de una manera clara, precisa, rotunda, cuáles son los patrones que debe tener el programa de entrenamiento, qué tipo de ejercicios, qué tipo de estímulo, qué tipo de intensidad, en definitiva, qué dosis se debe dar de entrenamiento al deportista para mejorar. Y por eso, tanto en entrenamiento, tanto en deportistas de alto nivel, como en pacientes que se recuperan de una lesión, como gente que simplemente quiere mejorar su condición física, es fundamental conocer de qué punto partimos e ir haciendo evaluaciones cada cierto tiempo para ver si se van cumpliendo nuestros objetivos o no. Porque si se van cumpliendo, significa que vamos por un camino, pero si no se van cumpliendo, significa que debemos reevaluar y repensar qué hacer y a lo mejor cambiar nuestros objetivos y nuestras estrategias. Entonces, en lo relativo a lo que me preguntas de mis aplicaciones, digamos que la idea surgió cuando estuve haciendo mi tesis doctoral, que yo la hice con unos corredores aquí de élite del Centro de Alto Rendimiento de Madrid, y pues bueno, íbamos a hacer mediciones de muchas cosas, mediciones de hormonales, de carga de entrenamiento, de rendimiento neuromuscular, un montón de cosas. Y el principal problema que encontramos obviamente era el acceso a la tecnología que podía permitir medir este tipo de cosas. Entonces, pues tradicionalmente las mediciones que se hacen a nivel biomecánico, del rendimiento de los deportistas y demás, pues suelen ser instrumentales de laboratorio, costosos, difíciles de transportar, etc. Y bueno, la verdad es que llegó un punto más o menos en el año 2014 en el que el avance de la tecnología que se incluía dentro de los teléfonos móviles permitía medir ciertas variables del rendimiento físico con una precisión que luego se demostró que es muy alta en comparación con instrumentales de laboratorio. Entonces ahí es donde ahí es donde entró mi trabajo, digamos, fundamentalmente has dicho en la introducción que efectivamente yo lo que más me he ido centrando es en lo relativo al rendimiento físico, a la fuerza y demás. Entonces hay algunas variables como por ejemplo la potencia muscular del deportista que se puede medir muy sencillamente analizando el tiempo que el deportista está aplicando fuerza o el tiempo que el deportista está en el aire mientras hace un salto. Todo eso que son variables que en realidad se miden tradicionalmente con dispositivos costosos pero que no son ni más ni menos que la medición de un tiempo pues gracias a las cámaras que están dentro de estos dispositivos que son cada vez más precisas pues se pueden medir esos tiempos en cámara lenta con slow motion y demás de una manera muy precisa. Entonces por ejemplo mi primera aplicación que de hecho es la más conocida porque es la que lleva más tiempo y la que se utiliza en todo el mundo y demás que permite medir el salto vertical la potencia de los miembros inferiores del deportista de las piernas y demás pues en realidad en lo que se basa es en una grabación de vídeo en cámara lenta que te permite analizar cuánto tiempo está el deportista en el aire y luego aplicando una serie de ecuaciones de biomecánica puedes conocer su fuerza su velocidad su potencia y todo eso como digo pues con un precio pues infinitamente más barato que lo que se puede hacer con un instrumental de laboratorio. Entonces fundamentalmente esa fue la idea el intentar democratizar la tecnología y el llevarla al entrenador o al deportista o al cliente de a pie que no pueda acceder a un instrumental costoso de laboratorio. Claro. No, porque si al final lo que tú buscas son indicadores biomecánicos pues tal cual es aplicar pues entender unas variables muy precisas y aplicar los cálculos físicos adecuados para eso. y digo digo pues no yo no sé cuánto cueste un laboratorio así a lo mejor plataformas de estas de fuerza o de encoders o estos nunca ha sido algo que yo que yo haya cotizado pero me imagino que nada que ver en costo con el poder tenerlo en tu celular con una aplicación que además tiene esa precisión. Claro, mira por ejemplo la primera aplicación que saqué que se llama My Jump que está tanto en iOS como en Android pues es una aplicación que cuesta 15 euros y viene a medir lo mismo que las plataformas de fuerza que cuestan ya te digo las más baratas 8 o 10 mil euros. Entonces claro la diferencia de precio es evidente. Siempre digo que las aplicaciones no vienen a sustituir un instrumental de laboratorio siempre para investigación o para diversas tareas específicas van a estar ahí esos instrumentales de laboratorio obviamente yo los utilizo pero cuando tú quieres un dato muy rápido una variable pues prácticamente instantánea para evaluar de manera sencilla sin tener que ir al laboratorio si no hay mismo yo ahora mismo aquí que estoy en casa en la habitación pues saco el móvil y me grabo un vídeo y salto y conozco con un grado de precisión que se sabe que está en torno a 4 o 5 milímetros de diferencia la altura del salto en comparación como si lo hubiera hecho con una plataforma de fuerzas y esa es pues una de las grandes ventajas otra ventaja que me he ido encontrando con el paso del tiempo que obviamente yo no diseñé las aplicaciones pensando en una pandemia mundial ¿no? pero con el tema de de la COVID-19 se ha visto que el uso de las aplicaciones se ha incrementado notablemente porque como son aplicaciones todas basadas en análisis de vídeo pues tú puedes pedirle a tu deportista o a tu paciente o a tu cliente que te grabe un vídeo desde su casa y que te lo pase y tú lo analizas con la aplicación en remoto mientras que es imposible es imposible que tú en remoto le testes con una plataforma con un encoder porque no le vas a mandar tú el encoder a su casa que él lo use que te lo devuelva en fin un vídeo se puede grabar ok pero eso está buenísimo o sea la aplicación también puedes no solo de que en el momento tú grabarlo a través de de tu mismo teléfono sino que a ti te lo manden exacto y traerlo ah va exacto eso está buenísimo también sí permite permite mucho lo que se conoce ahora como teleevaluación claro es una especie de campo de la telemedicina que está cada vez más en auge y que permite evaluar pues ya te digo al paciente al deportista al cliente cada uno en su contexto pues de una manera remota no y yo pienso que aunque sea in situ si tú a lo mejor parte de tu de tu investigación en ese tema es tirarle un poco a una validez externa a irte como que haya un ambiente menos controlado pues no te vas a llevar tu equipo pues todo tu equipo tus plataformas tus cámaras al gimnasio sino que pues esto es una misma herramienta para hacer investigación en otros este contextos exacto y de hecho la gente suele gustarle más porque sobre todo los deportistas de alto nivel como digamos que no les gusta sentirse ratas de laboratorio no les gusta tener la sensación de que están siendo evaluados minuciosamente por científicos con bata y digamos que es como que les aleja un poco de la realidad a ellos les gusta entrenar y y disfrutar de ese entrenamiento mientras que si tú pues eres digamos su preparador físico su entrenador y tal cual están entrenando pues con un móvil pues les grabas pues es algo que ven como mucho más familiar pues incluso les gusta compartírselo luego ellos por el instagram o lo que sea entonces es una forma más de llevar a pie esa esa evaluación ok buenísimos entonces pues ya ya pensando en que pues la precisión de la medida que o de la medición que que otorgan me comentas que tienen que son nueve o yo leí que son nueve ahorita las que han desarrollado entonces las aplicaciones una gran gama de pues de diferentes parámetros que ya pueden formar como que un como se dice en español esto como un toolbox como para si una caja de herramientas así es para un este para muchos profesionales a lo mejor para un entrenador físico para un nutricionista para quienes estén sobre todo enfocados al mundo como de fitness o de entrenamiento exacto yo fui fui poco a poco la primera aplicación que que saqué pues ya te digo es una que se llama myjump que media mide el salto vertical y parámetros asociados con la potencia la velocidad la fuerza etcétera y poquito a poco fui desarrollando otras aplicaciones digamos basadas en el mismo en la misma filosofía de solo necesitar grabación de vídeo solo necesitar los propios sensores del móvil no tener que conectar con ningún tipo de instrumental externo etcétera y tratando de cubrir diversas necesidades luego saqué otra aplicación para ayudar a estimar la fuerza máxima de un deportista otra para medir el grado de movilidad de flexibilidad otra para la técnica de carrera para la velocidad del sprint en fin he ido sacando una gama de herramientas digamos de manera por así decirlo individual a lo largo de los últimos años para medir diversos parámetros del rendimiento físico y lo último que he hecho que es algo mi último proyecto digamos lo más reciente que he lanzado que es lo que he llamado myjump lab que es como englobar todas esas aplicaciones que estaban de manera individual pues dentro de un mismo paquete dentro de una misma aplicación entonces ahora en vez de tener nueve aplicaciones pues tienes una aplicación con todos los test incluidos ahí dentro ok ya es como la herramienta completa eso es ok buenísimo oye ahora me surge la duda y ninguna de estas requieren por ejemplo pues te digo que yo no trabajo eso pero he visto que los que están ahí en biomecánica luego utilizan como unos marcadores de articulación o de ciertos puntos entonces aquí también pues tampoco necesitarías eso por lo que entiendo claro obviamente es lo que he comentado antes depende de las variables que quieras medir habrá ciertas variables siempre habrá algunas variables extremadamente complejas en función de lo que tú quieras analizar que requerirán instrumentales de laboratorio pero para muchas cosas que son las variables que de hecho bajo mi punto de vista son las más relevantes para evaluar el rendimiento físico y deportivo de un deportista pues no necesitas ni siquiera llegar a ese grado de complejidad y de hecho hay una de las aplicaciones que están dentro de como tú lo has denominado este toolbox lo que hace es utilizar una especie de digamos inteligencia artificial que lo que hace es detectar dónde están las articulaciones del deportista con el análisis del vídeo sin tener que haberle puesto tú previamente los marcadores en el cuerpo entonces pues la verdad es que son cosas que los teléfonos móviles pues están pudiendo hacer gracias a los procesadores que tienen y demás y que lo cierto es que es fascinante como cosas que se pueden hacer de manera tan compleja pues en laboratorios de biomecánica teniendo que hacer todo ese tipo de protocolos y demás pues cada vez se puede hacer de manera más más de campo más sencilla solo con un teléfono móvil claro sí al final es como pues tomar ventaja o sacar ventaja de lo que ya de por sí el teléfono es capaz de hacer ¿no? ahí ya es pues ponerle el pues el ingenio la innovación el conocimiento este y y las aplicaciones como tal ¿no? eso es ok continuando como con este tema pues obviamente mires mejor mires preciso lo puedes además llevar como para que todos los entrenadores vayan teniendo este pues una una herramienta completa para hacerlo pues esto necesariamente tiene que impactar en poder programar mejores entrenamientos o con base en pues en medidas que no sé si lo diga correctamente pero más precisas más confiables que que a lo mejor lo que tradicionalmente se usa exacto sobre todo yo creo que una de las claves no solo del uso de mis aplicaciones sino en general de la medición del rendimiento físico de un deportista o de un usuario de de gimnasio o lo que sea es la relación entre la dosis de entrenamiento que tú estás propiciando o dando de estímulo al deportista y cómo dicha dosis de entrenamiento se combina con la recuperación o el proceso de recuperación que haces posteriormente porque las adaptaciones que se producen del entrenamiento no solo de los deportistas de alto nivel sino cualquier entrenamiento las adaptaciones que luego se producen en el organismo tanto de mejora del rendimiento como de mejora de la salud son un equilibrio una balanza una combinación de el estrés que produce el entrenamiento y la recuperación que hacemos posteriormente entonces una de las grandísimas ventajas de la medición del rendimiento por ejemplo con las aplicaciones es ver cómo el deportista va evolucionando o fluctuando en sus niveles de rendimiento físico para ver precisamente si está recuperándose adecuadamente o no se está recuperando adecuadamente un ejemplo muy sencillo y que es muy fácil de medir y que se puede medir con la aplicación es la medición sistemática del salto vertical puede parecer una cosa súper sencilla y súper rudimentaria pero hay muchísima investigación que demuestra que los niveles de salto vertical son un indicador muy fiable del estado de rendimiento y de fatiga neuromuscular del deportista sabiéndose que los momentos en los que el salto vertical es más alto es cuando el estado de forma es más óptimo y cuando es más bajo es cuando está el deportista menos recuperado de tal manera que por ejemplo una práctica muy común por ejemplo en deportistas de equipo sobre todo en deportistas de equipo que tienen competiciones muy frecuentes durante la semana imagínate en NBA que compiten dos o tres veces a la semana o en fútbol que es nuestro deporte rey y que aquí en España o en Europa pues ahora mismo estamos con la Champions League y demás hay equipos que compiten tres veces en la semana entonces es muy frecuente que estos equipos evalúen diversos parámetros entre ellos por ejemplo el salto vertical de manera muy sostenida en el tiempo para ver si están en los niveles adecuados de recuperación o si por contra van indicado hacia abajo y hay que hacer estrategias de digamos de choque de recuperación quitarles entrenamientos porque esa carga de entrenamiento ya va a ser excesiva y en vez de mejorarle lo que va a hacer es empeorarle más y todo eso lo que permite en definitiva es pues controlar mejor todo el proceso de entrenamiento para producir las adaptaciones más beneficiosas posibles sí, sí, sí porque al final tú estás viendo pues a lo largo del tiempo cómo se comporta no es una medición aislada y ya como tú dices al ver la dinámica de eso pues ya te da una idea de la recuperación que creo que es una variable no sé eso me lo estoy inventando yo como me da la impresión pero creo que es una variable muy descuidada a veces no sé qué tan cierto sea o si solo es mi percepción pero no, no es una percepción que es real es verdad que cada vez hay más investigación y más preocupación en la recuperación porque de hecho es lo más importante porque por muy bien que tú entrenes y luego no recuperas ese entrenamiento no va a producir la adaptación deseada pero efectivamente sobre todo tradicionalmente es lo que más estaba de lado todos conocemos la famosísima frase no pain no gain y esa frase ha hecho mucho daño porque creaba esa esa concepción de que para mejorar el entrenamiento tenías que ir a entrenar a muerte y cansarte muchísimo y esforzarte muchísimo y se dejaba un poco de lado lo otro entonces tiene que ser la combinación de ambas pues sí no puedes estar simultáneamente en catabolismo o anabolismo y es como que el balance de ambos exacto ok entonces sobre estos indicadores de progreso y fatiga el puro salto es un buen es un buen indicador claro que analizado a lo largo del tiempo y con curvas individuales y todo esto me imagino exacto siempre cuando hacemos evaluaciones del rendimiento decimos que lo más interesante no es un valor suelto hay veces que la gente usa alguna de mis aplicaciones y me dice oye he obtenido este valor de yo que sé 42 centímetros esto está bien o está mal entonces yo siempre digo yo que sé depende lo realmente porque depende de cuál sea tu nivel previo si tú saltas 42 pero normalmente estás saltando 50 pues te diría que está muy mal si tú estás saltando siempre 35 y ahora saltas 42 pues te diría que estás muy bien entonces por eso te digo que depende y precisamente la gran el gran potencial que tiene la medición del rendimiento no es hacer mediciones aisladas sino ver a lo largo del tiempo cómo va evolucionando el deportista y como te digo el salto vertical pero no solo el salto vertical también otras variables como la medición de la fuerza máxima máxima dinámica o la velocidad de un sprint son acciones que se pueden evaluar de una forma muy rápida y que dan esa información de cómo va fluctuando el estado del deportista a lo largo del tiempo para saber si se está recuperando o no se está recuperando adecuadamente ok sí porque se me acaba de venir a la mente que si además al final son parámetros biomecánicos pues ahí va ahí juega necesariamente un papel pues distancias tiempos pesos fuerzas que pues cada persona tiene diferentes parámetros de pues longitud de huesos de peso de estas cosas exacto que no te no es como que puedas tomar un valor normativo exacto exacto ese es de hecho uno de los principales errores el tomar un un error normativo por el mismo ejemplo que yo te he comentado antes 42 centímetros está bien o está mal depende del deportista levantar un en un press de banca levantar 100 kilos está bien o está mal y yendo un poco más un poco más allá en biomecánica lo que más nos interesa para estimar cuál es la fuerza máxima que el deportista sería capaz de levantar por ejemplo en un press de banca lo que medimos es la velocidad a la cual levanta esa barra entonces levantar la barra a 0.15 metros por segundo está bien o está mal y efectivamente depende del deportista porque por ejemplo dos deportistas que levanten los mismos kilos imagínate 100 kilos será en realidad mucho más esfuerzo levantar esos 100 kilos a quien tenga los brazos mucho más largos porque habrá levantado los mismos kilos pero con un recorrido mucho más largo por lo tanto ha estado esforzándose durante más tiempo o sea que por eso es por eso cuando analizamos el rendimiento deportivo lo realmente interesante es analizar a un deportista consigo mismo y olvidarse de valores normativos porque eso bueno puede ser una referencia del tipo pues la media de los futbolistas masculinos de 18 años saltan en torno a esto pero eso es solo un indicador muy pequeño la realidad es mucho más individual sí porque al final pues también esos hombres futbolistas de 18 años que pertenecen a cierto club pues tienen otras cosas que en común entre ellos que seguramente alguien que practica deporte pero por salud o por hobby sin tener un un objetivo muy elevado de resistencia o lo que sea que tampoco lo hace comparable claro ok ¿cuál es digo para para terminarme me gustaría este y ya no quitarte más tiempo también ¿cómo tú podrías o qué tú podrías aconsejar de acuerdo a lo que tú ves en la vida cotidiana a las personas que pues sobre todo o que van iniciando un entrenamiento ellos o que se dedican a trabajar con otras personas este pues programándoles entrenamientos desde el punto de vista de la tecnología en el entrenamiento pues mira yo creo que lo más importante es no volverse loco con la tecnología porque es cierto que hoy en día tenemos un problema que es un bendito problema pero es un problema al fin y al cabo que es que tenemos demasiados dispositivos que miden demasiadas cosas entonces un error muy común que yo he visto a la gente es pues tratar de sacar un montonazo de datos pues que si del Apple Watch luego del móvil del reloj GPS y luego con todo eso tienes tanta información que pierdes un poco el foco del entrenamiento entonces lo más importante es primero establecer los objetivos fundamentales que yo quiero conseguir con mi plan de entrenamiento y buscar una o dos o tres variables de digamos de prioridad o de máximo interés para mi objetivo y medir eso y ya con eso sí que me voy a valir de la tecnología para contrastar si esos objetivos se van cumpliendo o no pero hay veces que se trata de digamos de construir la casa por el tejado ¿no? de hacer las cosas al revés voy a medir un montón de cosas un montón de cosas y luego de todo lo que he medido voy a ver qué puedo sacar yo aquí en claro y qué hago con esto y creo que lo realmente importante es al revés primero establecer los objetivos establecer las prioridades y a partir de ahí con no muchos objetivos sino muchas prioridades algo que sea manejable y viendo si vamos evolucionando a lo largo del tiempo claro y entonces definir a priori bueno pues los mejores indicadores sobre esos objetivos exacto exacto que pueden ser cosas tan sencillas como pues un deport bueno siempre como que tiendo a hablar de deportistas porque tiro hacia lo hacia lo que más estoy involucrado digamos pero la típica persona que quiere hacer entrenamiento de fuerza por salud digamos por mejorar su composición corporal verse un poco mejor etcétera pues en realidad yo no lo mediría nada más que pues a lo mejor el peso corporal los pliegues para ver el porcentaje de grasa y por ejemplo la fuerza dinámica máxima lo que se conoce en entrenamiento de fuerza como 1RM que es algo algo tan sencillo como cuántos kilos eres capaz de levantar en un determinado ejercicio y no lo vamos a hacer en todos los ejercicios pero podemos usar 20 ejercicios vamos a centrarnos en un ejercicio global multiarticular que involucre muchos grupos y muchos grandes grupos musculares como por ejemplo pudiera ser una sentadilla para enfocarnos más en el tren inferior y un press de banca para enfocarnos más en el tren superior y con esas 3-4 variables que te he comentado el peso el porcentaje de grasa y la fuerza de brazos y de piernas pues tengo muchísima información y unas variables muy fiables que puedo medir solo con un teléfono móvil y que me van a ir ayudando y sirviendo para ver si voy progresando o no a lo largo del tiempo claro pues buenísimo si te parece bien voy a dejar acá en la descripción del video pues los links a tu material para quien le interese lo pueda descargar y a tu libro y bueno hay los que les puedan ser de utilidad para que si les da curiosidad si quieren profundizar más pues que tengan acceso a esto ok perfecto pues bueno Carlos nuevamente muchísimas gracias por haberte por haberme acompañado platicado un poquito sobre esto nada gracias a ti por la invitación y bueno pues espero espero nos topemos pronto que estés bien igualmente muchas gracias bueno pues espero hayan disfrutado mucho de esta entrevista con Carlos que hayan aprendido mucho y aquellos que aún tienen cierto estilo de vida sedentario o que a lo mejor no han incorporado el ejercicio de fuerza en sus rutinas pues al menos tengan más información que los motive a incluirla o a iniciar un programa de entrenamiento muchas gracias por haber llegado hasta aquí en la descripción les dejo el sitio web de Carlos donde tienen acceso a todas sus publicaciones a su libro y a sus aplicaciones los invito también a seguir las redes sociales de Neurosapiens y a checar todo el contenido que subimos al canal saludos y nos vemos los lunes y jueves de Neurosapiens de Neurosapiens de Neurosapiens